¿Quién dice que ando llorando? Ay, perdón, como siempre ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? Si sabes que ando tomando hoy Yo solo ando llorando entre las ropas delito ¿Para qué andas contraigo que vas a volver? Si vas tropestando te vas a caer Mejoras de cuenta que fui vos tu y yo Los ojos sin rumbo que el viento a nuestro No creas que fue vacilada Cuando estuve abrazada junté con la crema Sentiste que te besabas Cuando estuve abrazada junté con la crema Y empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pas qué andas contando que el gato fue así? Mejoras de cuenta que fui vos tu y yo Los ojos sin rumbo que el viento a nuestro Y con el cabrón que el viento a nuestro Y con el cabrón que el viento a nuestro